¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Pues, con el permiso del Supremo Creador, esta es una emisión más de su programa, Escudriñando el Mundo Espiritual a Través de las Sagradas Escrituras. La Iglesia Sacerdotal de Jesucristo, amigas, amigos, y pues, como cada martes, nos acompañan la señora Marielena Cabrera y, desde luego, el titular de este programa, el ministro Juan Israel Morales Arias. Pues, amigas, amigos, un gusto, un placer. Me llena, me llena de alegría el poder apreciar que, pues, ya un buen número de todas y todos ustedes se están conectando a esta transmisión en vivo y en directo. Y, pues, ministro, todo suyo el auditorio. Muchas gracias. Yo les bendiga a todos los que nos sintonizan. Les pido al Señor que, de alguna manera, sea de gran bendición lo que aportamos, porque, pues, es para todo lo que es de Dios. Algunas personas me decían, me hubo un comentario, que si le estoy predicando al mundo, le estoy advirtiendo al mundo, les digo que el que es de Dios, Dios lo dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Entonces, esto es para los que son de Dios y espero que les sea de bendición. Yo sé que todos los que están conectados, pues, de alguna manera buscan esa esencia de Dios. Así que espero que sea de bendición para todos ustedes lo que compartimos, que es con el único fin de trabajar la cuestión espiritual en nosotros, ver lo que es espiritual que se manifiesta en nuestra vida personal, en lo secular, vamos. Y, pues, espero que sea de bendición las aportaciones y también recordarles que pueden dejar sus opiniones y si no se las contestamos en este momento, porque, pues, no tenemos el equipo, pues, para estar viendo los mensajes y estarlos contestando en vivo, se los podemos contestar la siguiente semana. Una de las cosas que quisiera trabajar hoy y mencionar es las cuestiones de la fe. La fe en lo que usamos porque, pues, es muy importante. Dice la Escritura que Dios nos dio, le dio dones a todos los hombres. Todos los hombres tienen, tienen, por inherencia, un tipo de fe. Sí, pero hoy quisiera ver los tres tipos de fe en la Escritura, marcarlos como la fe de salvación, el fruto de la fe y la fe como don. Sí, son tres ángulos que quisiera, de alguna manera, hablar un poco de, o compartir con ustedes, pues, para situarnos más o menos en las cuestiones del desarrollo de nuestra fe. Porque a veces pedimos a Dios y no vemos respuesta. Pedimos y no sabemos esperar o guardar la fe. De repente oramos, pedimos y decimos, no, es que a mí Dios no me oye. No, es que, pues, no me escucha. No, Dios escucha, Dios oye. Lo que pasa es que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a saber desarrollar la fe. Cuando nace el hombre de Dios, dice que le dio dones a los hombres. Todos los hombres tenemos fe. Pero esa fe, según el libro de Romanos, capítulo 12, es para depositarla en Jesús. Porque cuando la fe la tenemos nosotros y no hemos conocido a Dios, estamos hablando de la fe para salvación. La usamos para lo que nosotros creemos que así es. De repente, vamos a poner, por ejemplo, una situación en la cual muchas veces decimos, me late. O sea, hay gente buena que es buena para el me late. Hay gente que es buena para la lotería, para jugar la lotería. Hay gente que es buena para jugar las quimeras. Hay gente que es buena para rascarle al gordo. Sí, o sea, es la fe que Dios le da a los hombres. Pero esa fe, cuando llegamos a Dios, entonces la depositamos en Él. Y entonces pasa al fruto de la fe. Y ese fruto de la fe ya es diferente. Quisiera atajar un poquito todavía de la fe de salvación. Por ejemplo, vamos viendo al etíope. Cuando va leyendo las escrituras y se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que él es? Y dice, pero pues, ¿cómo voy a entender si no hay quien no lo explique? Entonces, Felipe le empieza a hablar de Jesús, le empieza a hablar de las escrituras, ataque a Jesús, y al escuchar el mensaje, este, que el que cree y es bautizado, será salvo. Entonces, le dice el etíope, y ahí hay agua, ¿qué impide? Entonces, Felipe le dice, ¿crees? Creo. Pues si crees, bien puedes. Se dice que se bajaron, se bautizó, salió del agua, y en ese momento, Felipe fue arrebatado, dice que apareció un azoto. O sea, el espíritu lo agarró al otro. Y el etíope siguió gozoso su camino. ¿Sí? O sea, la fe que tenía el etíope, pues para salvación, la depositó en Dios. Entonces, vemos otro ejemplo, por ejemplo, por decirlo así, en Cornelio, que cuando está orando, se le presenta a Anang, dice, Cornelio, tus oraciones y tus limonas han subido como memorial delante de Dios. Y entonces, esa fe le sirve también para que sea salvo él y toda su casa. O sea, estamos hablando de la fe para salvación. Entonces, todo hombre sabemos que Dios existe. De alguna manera, aunque algunas personas dicen que son, ¿cómo dicen? Que son nuestra fe, ¿verdad? Pero simplemente el hecho de no creer en nada, están creyendo en algo. Así que, tienen fe, pero no lo aceptan. El asunto es, entonces, si esa fe es depositada en Cristo Jesús, llega a salvación y esa fe que recibe ahora es la fe de Dios. o sea, ya esa fe la puede trabajar, la puede desarrollar y ya la fe como fruto, entonces, va a ser diferente. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a poner un ejemplo. Y más aquí en Peno, los campesinos. El campesino agarra la tierra árida, empieza a prepararla, sabe el procedimiento, pone la semilla, la vieja y todo, y él tiene la fe, la certeza, que eso que sembró, va a salir. Porque ya lo ha visto, porque lo ha preparado, porque ya aprendió y él tiene la certeza de que va a haber una buena cosecha. Claro, después vienen los contrapuntos contra la fe, de los cuales, pues, tenemos que saberlo trabajar para guardar esa convicción, para que esa fe se desarrolle en su potencial. O sea, se está trabajando, se está trabajando, por eso, primero se trabaja, el campesino, trabaja la tierra, siembra la semilla, la cuida, le pone abono, o sea, está cuidando que todo se vaya desarrollando bien para que dé una buena cosecha. y al final y al final entonces la recibe como fruto. Entonces, ya la fe, el fruto, estamos hablando de la fe como fruto, puede gozar de eso. Entonces, la fe va a producir un fruto, pero hay que trabajar, hay que desarrollarlo, hay que saberlo desarrollar. por eso es necesario acercarse a escuchar la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque agarró la fe que tenía que Dios se la dio a todo hombre, todo hombre la tiene, hasta los ateos tienen fe. Entonces, esa fe la agarra, la deposita en Jesús, cree en él como el etíope, que impide, dice que ha dado un sábado y siguió su camino gozoso. ¿Qué le da ese gozo? El saber que depositó esa fe en una fuente donde le está produciendo la convicción, la certeza ahora de lo que ha recibido y ahora va a trabajar para saborear ese fruto. Por eso es que cuando recibimos a Jesús, ahora es necesario escuchar su palabra. No nomás ha recibido, te entrego mi vida, creo en ti, yo creo que eres el Hijo de Dios. No, nada más es eso. Ya una vez que uno lo recibe, porque uno no puede hacer los cambios que uno quiere sin esa fe en Dios, la fe en Dios es diferente. Cuando no la teníamos en Dios, hacíamos eso, como decía, hay gente buena que es para la lotería, entonces, la fe la está usando porque yo no sé, pero yo siento que me la voy a sacar, yo siento que este número es el bueno, y hay gente buena para eso. A veces si no se la saca, le anda cerca, pero hay gente que le pega y es buena para eso, para su juego de azar. Entonces, esa fe depositada que hizo Jesús, ahora la empezamos a trabajar, empezamos a aprender de él, empezamos a escuchar la palabra y esa fe se va fortaleciendo, va creciendo y para poderla desarrollar entonces, es ese trabajo, porque antes escuchábamos y queríamos hacer, por ejemplo, algún proyecto y uno hacía sus cosas con la, que le puedo decir, con la experiencia que aprendió, vio o adquirió de cualquier manera y a veces había fracasos, pero ya en Dios, esa fe depositada en Dios se va desarrollando y ahora está la convicción de que está seguro de que Dios es fiel a su palabra y mientras tú sigas sus lineamientos te va a producir buen fruto, o sea, va a haber reacción, va a haber algo bueno, entonces empezamos a desarrollar nuestra fe, estamos hablando de la fe de toda su salvación, la fe de fruto, como fruto, ahora nos falta la fe como don, si, la fe como don, entonces ya la empezamos a trabajar, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, dice la escritura que a unos les es dado el don de enseñanza, a otro el don de la ciencia, a otro el don de la profecía, a otro el don de milagros, entonces vemos la fe como don, o sea, es algo, eso no lo vas a desarrollar, no lo vas a adquirir, ni lo vas a agarrar tú, eso es al que el espíritu santo le place y se lo da, por eso dice que a uno le he dado fe de milagros, a otro le he dado don de profecía, don de ciencia, y todos dicen que son por el mismo espíritu, pero el espíritu se lo da a quien él va a usar, eso no es algo que tú vayas a agarrar, o que lo depositaste en Dios, tú depositas esa fe en Dios, y el espíritu te va a dar el don que él desea que tú trabajes, por eso es importante conocerse a sí mismo, conocer su don, y que es lo que Dios te ha dado para que lo puedas desarrollar, y ahí el dicho que dice zapatero, zapatos, a veces nos queremos meter porque Dios es aquel en enseñanza, y a ti te ha dado el don de milagros o el don de palabra, entonces tienes que enfocarte, si te do el don de profecía, pues lo puedes desarrollar, pero si tienes el don de profecía, y quieres agarrar otro, pues lo vas a poder desarrollar, pero ese no es tu fuerte, tu fuerte es la profecía, la palabra que Dios te da, entonces tienes que enfocar en esa profecía, en buscar la presencia de Dios, y aprender, aprender cuando Dios te habla para que esa palabra venga de parte de Dios, y eso requiere mucho cuidado, hablando de la cuestión de la profecía, porque ha habido tanta laceración, tanto abuso de la profecía, que hay gente que se atreve a decir, Dios me dijo, y Dios dice a las naciones esto, y esto, y esto, y empiezan a dar una serie de juicios cuando estamos en el tiempo de la gracia, cuando Jesucristo venga, dice que entonces se va a cerrar la gracia, y una vez que se quede la gracia, cuando hayan recogido su iglesia, se van a quedar algunos, pero no porque no estaban aptos para que fueran recogidos en el arrebatamiento, dicho sea del paso, Dios no arrebata nada, él viene por lo suyo, viene y quita lo suyo, lo que es suyo, él no rapta lo suyo, o sea, raptar es cuando privas a alguien de su libertad, es un rapto, pero no, él viene por lo suyo, él viene y arrebata lo que suyo, esto es mío, me lo llevo, entonces se lo llevo, no va a raptar nada, él viene con todas las de la ley, él pagó con su sangre, por su iglesia, la está trabajando y él viene y la arrebata, es arrebatamiento, esto es mío, que le dijo que es suyo, y se lo llevo, entonces corregamos eso, no es rapto, es arrebatamiento, se lleva a su iglesia y entonces dice que viene después del arrebatamiento la iglesia con Jesucristo, ya se unió al cuerpo y se unió la cabeza que es Cristo y después regresa, pero en ese tiempo cuando recogieron la iglesia se quedan los super apóstoles, los super ministros, no porque no estaban aptos para llevárselos, sino porque es necesario que haya alguien aquí para ministrar ahora los juicios al mundo, ahí es donde vienen los juicios, ahí es donde vienen entonces las cuestiones de juicio y de repente la gente profetiza juicio, cuando hoy estamos en la gracia, hoy son advertencias, hoy son amonestaciones, hoy son correcciones, exhortaciones para buscar la santidad, para buscar del Dios porque Cristo viene pronto, se cierra la puerta y se acabó la gracia, ahorita todavía te arrepientes y te es perdonado tu pecado y puedes entrar en el lavamiento y la preparación para que te ha recogido con su iglesia, una vez que se cierre la gracia, ya no va a haber más gracia, ahí viene juicio, entonces ahí va a venir la cuestión después que dice que unos buscarán la muerte porque van a hacer cosas tan terribles y no la van a encontrar, la muerte dice cuidar de ellos, entonces por eso la cuestión de la profecía, tenemos que ubicarnos bien, que ubicarnos bien, lo que Dios está dando y la advertencia que es para su pueblo, ubicarnos bien los tiempos que está ministrando la palabra, por eso es fe, la fe como don, y enfocarnos cada uno ahí en lo que Dios te dio y que sea Dios el que te habla, no sé si hay alguna pregunta, licenciado usted mana Elena si quieren hacer alguna pregunta alguna duda que tengan no, pues está bien claro vimos la salvación la fe como salvación la fe como fruto y la fe como don pues se va a marcar amigas amigos una situación por ahí las cuestiones místicas lo que es la metafísica nos hablan de tres virtudes las llamadas tres virtudes teologales lo que es la fe la esperanza y la caridad a mi criterio a mi criterio amigas amigos estas tres leidades van íntimamente correlacionadas entre sí y también a mi criterio la que más la que más importancia reviste es sin duda la fe la fe nos conlleva a lo que es la caridad la fe nos conlleva a lo que es la esperanza el supremo creador en su infinita sabiduría nos dota como atinadamente lo dice el ministro Juan Israel Morales alias nos dota de esa capacidad muy intrínseca en cada ser humano de poder tener fe que cosa es la fe ya el ministro lo aseveraba la fe es tener tener la capacidad de creer de creer sustentablemente en algo yo tengo fe en que si me pongo a trabajar con la INCO voy a lograr el objetivo por el cual estoy trabajando yo tengo fe en que si me porto bien voy a ser de mi persona una persona con muchas cualidades y es ahí amigas amigos donde hay que tener cuidado en la forma en que practicamos la fe y no me refiero precisamente a esa fe mundana a esa fe relacionada con los dos ejemplos que acabo de mencionar no hay que tener la fe la fe bien puesta en alguien superior a nosotros en jesucristo quien tiene fe en jesucristo amigas amigos lo tiene todo es muy darle ministro mucho muy darle señor señor maría nena que la gente se desganita se inca se persina hace hasta un montón de salamerías para pedirle a dios una gracia jesucristo amigas amigos no está para complacer esas gracias jesucristo está para escucharnos y en un momento dado dotarnos dotarnos de esa fe que va a provocar que nosotros mismos propiciemos lo que estamos anulando y la verdad dar risa dar risa el montón de peticiones que le hacemos a nuestro señor jesucristo dar risa de veras se piden un montón de cosas que hasta rayan a veces en lo grotesco cuando lo que debemos de pedirle al supremo creador a jesucristo es que nos dote en su infinita sabiduría de esa fe de esa fe en él que provocará que logremos hasta lo imposible así es así es de ahí que viene el crecimiento de la fe cuando estamos escuchando la palabra de dios porque ahí la estamos ejercitando esa fe se puede desarrollar se puede crecer porque entre más nos apeguemos a dios esa fe va a crecer más queremos lograr cosas imposibles esa fe lo va a lograr por eso es de que a veces es puesta a prueba nuestra fe por la situación de lo que estamos creyendo y es donde de repente en esa prueba a veces sucumbimos porque bajamos la guardia nos damos por vencidos pero no la fe como es convicción como es certeza aunque las cosas estén adversas las va a mantener hasta el último momento hasta el último momento marcamos hace tiempo que tremendo vale hoy por ejemplo el accidente que sufrió nuestro hermano no quiero dar nombres porque quiero esperar a que ellos se dispongan para dar su testimonio porque esto es para dar testimonio a dios glorificarlo a él de lo que él ha hecho pero cabe hoy mencionarlo nuestro hermano sufrió un accidente él iba hace tiempo los que ya saben van a saber de quien estoy hablando o los que lo conocen pero él iba en su motocicleta con sus dos niños iba de noche a entrevistarse con una persona y dice él que sufrió un accidente él no sabe que es lo que pasó solo que se le arrancó la pierna en el accidente la pierna quedó por un lado el cuerpo quedó por otro y los niños regados y cuando lo recogieron a él los médicos él les preguntaba voy a vivir y los médicos le decían es que clínicamente tú estás muerto no sabemos cómo estás con vida porque la vena que va al corazón una de las arterias principales estaba dañada y eso en un dos por tres se desangra y queda sin vida no entendemos cómo estás con los doctores los que supieron de este caso pasó aquí en un mes mes y medio no lo sé entonces él se agarró de la palabra que escuchó de Dios su mamá pues en esa situación de repente no sabemos nosotros cómo vamos a reaccionar hasta que encontramos una situación similar cuando no pasa tú puedes yo hubiera hecho esto yo hubiera hecho aquello pero la verdad es que cuando estás en el momento es cuando te das cuenta cuál es tu reacción pero la mamá estaba desesperada estaba triste estaba aguitada como dicen ustedes el muchacho imagínese el dolor porque el toma no tenía anestesia el toma no tenía medicamento no tenía nada acaba de pasar el accidente le dice a su mamá mamá alivianse levántese póngase positiva así como está me va aguitar más no no levántese Dios es Dios Dios es poderoso y con pierna o sin pierna yo le voy a servir oiga la reacción la fe del muchacho y la mamá sorprendida y todo y él no no Dios es poderoso para pegarme mi pierna para sanarme y si él le plaza y si no con pierna o sin pierna le servimos a Dios hay que seguir a Dios estamos hablando de la fe la certeza la convicción que lo que está viendo él está creyendo en un Dios por eso para lograr cosas grandes es esa fe en Dios es esa fe en Dios por eso es que traje el ejemplo hoy no doy nombres por la cuestión de darle lugar y respeto a las personas porque ellas son las que tienen que unir a glorificar al Señor un día que nos lo permitan y lo acepten lo puedan dar como testimonio yo quise a la hermana pasarla a la iglesia quería su testimonio pero se le quebraron la voz y no pudo entonces respetando su su postulación la dejamos por eso no doy nombres pero los que saben del caso saben de quien estoy hablando y lo traemos a correlación hoy por la cuestión de la fe la fe puesta en Cristo Jesús puede desarrollarse y lograr cosas que son para la mente inaceptables como es el caso ese muchacho después de que se fue el accidente tardó una semana los que son doctores ayer platiqué con un doctor y se quedaba con los ojos abiertos y no supo que decir simplemente dijo solo Dios porque el es doctor y sabe lo término que le estoy hablando cuando le di el testimonio dice es que ocho días para ponerle su pierna y le haya pegado eso es clínicamente imposible porque la carne de un momento a otro en cuestión de segundos se empieza a podrir se empieza a dañar y no le pegaron la pierna inmediatamente tardaron una semana una semana para ponerle su pierna y se la pusieron y su pierna agarró su pierna se salvó entonces estamos hablando de cuestiones que para la mente no tienen respuesta es solamente la fe la convicción la certeza en ese Dios que puede hacer el milagro y Dios manifestó su voluntad cuando pone su fe en él por eso es que es maravilloso a la siguiente semana o dos semanas creo que pasamos un video donde se quema todo el carro y donde la persona sale ilesa no se le quemó ni un pelo ni su ropa ninguna orilla nada salió ilesa y los que vieron el video vieron como se quemó un carro el carro está en las estas cenizas y como si fuera poco la Biblia que llevaba la persona en el carro tampoco sufrió daño o sea son cosas como para que reflexionemos en ese Dios que es verdadero que es vivo y que lo que Él quiere es que nos quitemos lo religioso y tanta doctrina de repente que nos atan las manos y no nos dejan crecer en Él Dios no es religión Dios no es denominación no se me ofendan pero Dios no es cristiano no es católico no es ortodoxo no es musulmán no es Dios es Dios los hombres son los que ponemos denominaciones para decir nosotros tenemos la verdad y acelerarnos que nosotros estamos en la verdad cuando cada quien va a desarrollar lo que Dios le dio por eso como cuerpo de Cristo como la familia de Dios los que son de Dios dicen escucha mi voz y me siguen entonces es importante quitar todas esas postulaciones y centrarnos en ese Dios que es el que nos une como familia a través de su Espíritu Santo y creer en sus reglamentos en sus mandamientos que el puso no que puso el hombre con todo respecto para mi ninguna denominación se abroga el derecho a decir yo doy cobertura el que da cobertura es Dios no es el hombre y si ese ministerio tiene a Dios tiene cobertura pero la cobertura no la da el ministerio ni la da el hombre la cobertura la da Dios por eso quitemos lo religioso busquemos a Dios de verdad obedezcamos sus mandamientos y las cosas van a ser diferentes porque vamos a desarrollar lo que Dios nos dejó en su palabra y lo que nos dejó en su palabra fue muy claro y muy difícil de desarrollar porque dice que el que es su discípulo en esto se va a distinguir en que os amáis los unos a los otros y honestamente de repente como cristianos a veces entre cristianos estamos unos contra otros entonces tenemos problemas para desarrollar la verdad retomando el ejemplo pues no ejemplo sino el suceso que mencionaba aquí el ministro a mi me tocó llegar amigas amigos a ese siniestro llego y había un ministro una cantidad enorme de patrullas de policía había dos o tres ambulancias era una cosa patética a otro le tocó cubrir ese señor veo veo a la persona honestamente yo pensé que se iba a desprenderse de su extremidad por completo si pues es lo que decía el doctor ayer hablé con el doctor de eso uno de los muchachos por ahí paramédicos es mi sobrino inclusive se me acerque y dice como ve como lo ves se va a morir se va a desagradar necesitamos tratando pero lo veo muy grave mucho muy grave aquí aquí lo que me inclusive fíjese que en esa ocasión no quise ni grabar no quise ni grabar porque vi la situación en extremo en extremo dramática el padre de familia con sus hijos y fue un lamentable accidente no fue que los hayan aventado no fue que lo hayan barriado no fue un lamentable accidente de esos que pues nunca se los espera uno en un instante así se da pasan listo los trasladan pero aquí aquí lo que lo que me llamó mucho la atención fueron los comentarios de muchas personas cuando voy bajando camarillo que pasó un accidente porque no transmitió queríamos ver si es que a veces es difícil es difícil gente gente amigas amigos sin un ápice sin un ápice de humildad sin un ápice de misericordia de misericordia querían ver la nota roja caray se hace el morbo a veces de que hay que pues así pasa a veces también pasa pero me tocó cubrir ministro fue esta misma semana si no más recuerdo no perdón fue el sábado sábado o domingo no recuerdo exactamente otro lamentable accidente aquí en la carretera federal 1110 un accidente venían unos muchachos en una motocicleta de allá del rumbo de la piedad ya con destino aquí a una comunidad allá del atito de la curva de Peña desgraciadamente derrapa derrapa la motocicleta y se matan los dos muchachos uno de ellos quedó quedó sin cabeza su cuerpo quedó tirado en la cinta asfáltica en mi carril de alta velocidad venía un automóvilista y alcanza a ver en su afán de no arrollar el vehículo le gira de no arrollar perdón el cuerpo gira el volante del vehículo y le pierde el control se sale de la carretera y se estampa ahí en una dunita bendito Dios bendito Dios el muchacho inglés estaba allá afuera siendo atendido por los paramédicos auxiliado también por protección civil y policía estaba en choque el muchacho pero mi padre Dios no salió su coche quedó destrozado de toda su parte frontal es ahí donde renace renace ese sentimiento de que hay que tener fe Dios tenga en su gloria a los dos jóvenes que perecieron y pues este muchacho que pues ahora sí en un afán de tratar de evitar arrollar a ese cuerpo que estaba sin vida pierde el control de su vehículo y quedó quedó a una distancia de unos que sería cien metros bueno vuelvo a reiterarlo es ahí donde entra la fe por eso podemos ver el salmo noventa y uno ahora lo podemos comprender un poquito mejor porque el verso uno y dos dice que habita al abrigo del altísimo morará a la sombra del omnipotente y el verso once dice pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos por eso la importancia cuando depositamos esa fe en Cristo Jesús estar conectados con él porque esa fe es la que nos va a guardar la fe es como un ser un ser que está contigo cuando depositas la fe con Dios Dios te da esa fe y se va desarrollando y esa fe te va a trasladar esa fe te va a hacer crecer y desarrollar esa fe que Dios te dio por eso habla con el etíope dice que por la fe fue arrebatado Felipe y apareció en la zona y también recordemos que Jesús dice a algunas personas crees que puedo y ellos dicen sí creo y Jesús dice tu fe dice tu fe ok póngale ojo tu fe te ha sanado por eso cuando depositas la fe que Dios la depositas en Jesús crees creo y esa fe te guarda Diego de Hebreos dice que no por la fe fue arrebatado o sea la fe es ese ser que Dios te da para desarrollar no es una cuestión que yo tengo y quieres hacer alarde de lo que no está esa fe la da Dios todos tenemos nuestra fe pero al depositarla en Dios es como cuando vas al banco y tu dinero crece y crece y crece porque hay una buena inversión entonces depositas esa fe con Dios y va a haber múltiples ganancias múltiples protección porque entonces esa búsqueda de Dios esa fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios que esas son las enseñanzas cuando vas a la iglesia que eso es lo importante no era la iglesia por ir sino ver uno que iglesia está uno yendo y que palabra es la que te está alimentando porque si esa palabra es débil pues la persona va a ser débil pero si esa palabra es fuerte esa persona va a ser fuerte porque porque es la palabra lo que te da la convicción la fuerza el crecimiento de esa fe por eso es importante el salmo 91 sabemos que Dios dio órdenes a sus ángeles entonces yo tengo fe y creo en él yo busco la presencia de Dios siempre para que esos ángeles no huan lo que decía usted tratar de buscar de ser mejor persona de portarse bien para estar en la gracia de Dios porque sabemos que toda actitud tiene una reacción si hay una actitud negativa pues va a tener una reacción negativa entonces tenemos fe pero no la estamos usando correctamente pero es importante entender esas facetas y desarrollarlas la fe como salvación la fe como fruto la fe como don recordémonos que esa fe como don eso lo da el espíritu conforme él quiere para que la persona lo desarrolle y ahí es donde nos centramos entonces en escuchar la palabra de Dios y desarrollar cada uno el don que Dios nos dio eso es muy importante descubrir para la próxima semana podemos hablar de las tres voces que nos hablan para poder entonces enfocarnos y centrarnos en esa búsqueda de Dios porque eso es importante porque mucha gente ora mucha gente le pide a Dios pero no tiene respuesta y el asunto es aprender a tener respuesta y aprender y explorar en Dios los tiempos de Dios y saber cuando hay algo que nosotros tenemos que corregir o arreglar para solucionar tal o cual problema la iglesia sacerdotal de Jesucristo amigas amigos con una grata presencia aquí en Pénjano y fuera de esa grata presencia con una presencia productiva con una presencia que nos ayuda a encontrar el sendero a encontrar el camino para asimilar las enseñanzas de Jesucristo la iglesia sacerdotal de Jesucristo está ubicada amigas amigos allí en la calle San Antonio número 11 entre lo que es la calle Hidalgo y la calle Morelos y pues ahí ustedes pueden encontrar siempre así una mano extendida dispuesta presta y dispuesta a darles a todas y todos ustedes los instrumentos necesarios para llegar a ese acercamiento con Jesucristo amén que días estamos estamos los miércoles y los jueves a las 6 de la tarde miércoles y jueves las 6 de la tarde cada semana aquí en señora María Elena su mensaje sí pues yo les quiero invitar a que le donen a nuestro Señor Jesucristo una ofrenda porque por medio de esa ofrenda que le den pueden irse conectando más con Dios y viendo y entendiendo porque debemos de darle una ofrenda diaria dedicarle un tiempo me refiero que hay muchas personas que yo invito es que no tengo tiempo siempre siempre me dicen eso es que no tengo tiempo y pues yo pienso que deberíamos de darle una ofrenda aunque fuera 15 minutos que es una hora y ¿cuál es también eso? porque es el diezmo pues del día de las 24 horas con su permiso de la señora María Elena amigas amigos yo quiero hacer mención a esta mujer ella es aquí en Pénjamo el más claro el más claro y conciso ejemplo de lo que es la práctica de la fe la señora María Elena tuvo esa fe en Jesucristo esa fe que le permitió en un momento dado conseguir un anhelo una fe que le permitió llenar llenar su alma llenar su corazón de paz de felicidad así es es difícil sumamente difícil cuando se pierde a un ser querido pero cuando se tiene la fe en Jesucristo ese ser querido no se va se queda con nosotros y el mejor ejemplo vuelvo a reiterarlo está en la señora María Elena si ella los invita ella sabe por qué lo hace acaso es mucho pedir escucharla yo pienso que no pero qué tal si no se invitan a lo malo si no se invitan a pecado hay que aceptar las invitaciones a lo bueno a lo bueno amigas amigos pues ministro su mensaje pues muchas gracias por habernos escuchado recuerden ahí estamos San Antonio número 11 miércoles y jueves a las 6 de la tarde los que están en Guadalajara aquí en Guadalajara en Cumbra del Marco 205 traccionamiento los robles domingos a las 11 de la mañana ahí lo transmitimos en vivo por el Face pero a las personas que nos quieran acompañar y aprender también y tengan familia en Guadalajara ahí estamos entonces pues mientras haya tiempo hay que buscar al ser supremo que es Dios para encontrar la ayuda oportuna en el momento necesario y no buscarlo cuando tenemos una necesidad y no tenemos digamos nada ahorrado en él refiriéndose al tiempo y la búsqueda de Dios porque después con qué cara le pedimos solamente misericordia y perdón al Señor porque sabemos que podíamos abrirlo a buscar y no lo hicimos hasta que nos pasa algo grave ahí estamos entonces no esperemos que nos pase algo grave para pedir la ayuda de Dios busquémoslo oportunamente y más que los tiempos cada vez son más difíciles y van a tornarse peor dice la escritura yo no estoy profetizando mal ni que cosas mal no la escritura dice que en los últimos tiempos los hombres son amadores de sí mismos factanciosos arrogantes irreverentes desobedientes a los padres implacables sin amor entonces son los tiempos que estamos viviendo y no es porque se esté deseando mal somos tiempos pues hoy ve cada vez menos amor menos misericordia menos búsqueda de Dios porque no estamos apercibidos a escuchar la voz de Dios como ordinadamente decía aquí licenciado hace un momento vamos a lo malo y rápido nos juntamos pero para lo bueno después después ya que tenga tiempo y como ver tiempo gente que en un accidente quedó ya no tuvo tiempo como lo hace para regresar entonces no atendamos la palabra del Señor busquemos el momento con Él y los esperamos miércoles y jueves San Antonio a las 6 de la tarde y en Guanajara los que estén allá los domingos a las 11 entonces que Dios me los bendiga espero que haya sido en sustento de alimentación lo que hablamos y de gran bendición para ustedes y sobre todo que Dios los guarde en todo momento y los guía donde deben de llegar a recibir su palabra bendiciones para todos y y y y y y y